Atención empleada domésticas. ¿Habrá aumento de sueldo en octubre? ¿Se termina la indemnización? Bien, ya está con nosotros la doctora Pizano. Gracias, doctora, por estar muy amable y muy gentil de su parte. Hola, Carlitos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bien, esto, ¿viene el aumento o no viene el aumento en octubre? A todas esas preguntas tengo algo negativo para decir porque es un no. O sea, por el momento no hay ninguna novedad de aumento y justamente por eso no alcanza para el transporte, como estábamos viendo antes. O sea, hay que tener con qué, ¿no? Para pagar las cosas y... Bien, sí, ¿por qué? Y los salarios son bajos, ese es el tema. O sea, ¿desde cuándo no tiene aumento la empleada doméstica? Desde agosto con un 4%, encima retroactivo, porque recordemos que en agosto se efectivizó el aumento de septiembre también. O sea, que teníamos... Perdón, de julio. O sea, que desde julio vienen ya con el arrastre desde marzo que no se aumentaba. Entonces tenemos el sueldo mínimo acá de las trabajadoras, como siempre, publico para cuidado de personas. 2.826 es el valor de la hora mínimo, 357.350 el sueldo mínimo para cuidadoras. Y como siempre digo, el 30% más para la zona patagónica, desde Carmen de Patagones hasta Ushuaia, es un 30% más y no cumplen tampoco, pero lo decimos acá, lo informamos. Esto tiene que ver, cuidado de personas con retiro. Esto es, la hora con retiro quiere decir que no se queda dormida en la casa. Correcto. Yo digo la que más cantidad de trabajadoras hay. Hay sin retiro, que es un poquito más. Bien. ¿Y trabaja 8 horas? Tiene que trabajar 8 horas diarias como máximo para tener este mínimo, ¿no? Obviamente. Bien. O sea, si trabaja 8 horas diarias, tiene que cobrar como mínimo la hora 2.826. No, porque si trabajara por 8 horas diarias, tiene que cobrar el sueldo por mes. Esto, 357.000. 357.000. O sea, que tiene que trabajar 8 horas, 5 días por semana. Exacto. Si no cumple con eso, ¿cuánto tiene que cobrar? Bueno, ahí hay que cobrar por hora, pero depende, porque eso es un sector especial, ¿viste? Tiene tanto de especial que tampoco en algunas cosas de la ley base tampoco entró, en este caso por suerte, porque la ley base tampoco es buena en las modificaciones. Pero cuando trabajan menos de 24 horas semanales, tienen que cobrar por hora. O sea, que una niñera que trabaja 20 horas semanales, tendría que cobrar por hora, sumando las horas que haga, ¿no? Hasta 24, si es por semana. Entonces, ahí cobra por hora. Bien. Ahora, este sueldo es el de agosto. Este sueldo es el de agosto, que es con un último 4% de aumento. Y ahora, el lunes, supuestamente, porque a veces lo suspenden en el momento, se vuelve a juntar la comisión, que es esta comisión que depende del gobierno, que es la que genera los aumentos como una especie de paritaria, no es una paritaria como normalmente se conoce, y aumenta los salarios, parece que el 30, o sea, que el lunes, mañana, se juntan porque siguen discutiendo el último aumento. O sea, que a partir de septiembre a lo mejor tiene un incremento. A lo mejor a partir de octubre, el último trimestre del año, haya un aumento, pero por el momento no está confirmado. Bien. Empiezan a llegar mensajes, ahí tenemos el teléfono. ¿Cuál será el futuro del trabajador? Esto es lo que muchos se están preguntando. Mati. Exactamente. Y nos pueden escribir al 1124-618737. Y nos pueden enviar mensajes, como por ejemplo, el mensaje que nos acabaron de enviar, como diciendo, hola, trabajo 3 veces por semana, alrededor de 12 horas semanales. Plancho, cocino, ¿cuánto debería cobrar? Bueno, ahí si trabajás 12 horas semanales, tenés que cobrar por hora. Pero en ese caso, como no sos una cuidadora, es 2.620. Ese es el sueldo de tareas generales, como en tu caso, que decís que cocinas, limpias y demás. Es el sueldo de trabajadoras de tareas generales, que es 2.600 la hora mínima. ¿Y cuál es la diferencia entre un trabajador general y una cuidadora o un cuidador? Es otra categoría. Hay varias categorías, pero las más importantes son cuidadora de personas, que son niñeras, personas que cuidan personas enfermas, o gente adulta, personas mayores. Bien. Ahora, acá estamos hablando del tema de la indemnización. Otro punto tiene que ver con las indemnizaciones. Hoy, ¿cómo es si, por ejemplo, un trabajador, un trabajador, está en una casa de acompañante o, como decía recién usted, esa persona que cobra 2.700 pesos la hora, la echan? ¿Qué tiene que cobrar esa persona? Bueno, hoy, si viene trabajando y estaba vigente el contrato desde antes de la ley Bases, no cambia nada, tiene que cobrar la indemnización. Recordamos que los cambios ahora tienen que ver un poco con la decisión que haya desde los sindicatos. Así que, en principio, debería seguir todo igual, salvo que los sindicatos accedan a este fondo de cese y demás, pero no va a pasar con las trabajadoras de casas particulares, seguramente. Bien. La trabajadora de casa particular trabajó 10 años en una casa. Sí. Y la dueña le dice, bueno, listo, no te necesito más, me mudo, me voy del país. ¿Cuánto le tiene que pagar de indemnización? Perfecto. Eso sería lo ideal, que esté en blanco y la despidan. Si la despiden con carta de documento y está en blanco, tiene que cobrar la indemnización que existía desde antes y ahora también es la misma, que es la antigüedad, que generalmente es un sueldo por año de antigüedad, más el preaviso, más los últimos días que trabaja, vacaciones y guinaldo. Eso es lo mínimo. Y eso no va a cambiar, en principio, para las trabajadoras de casas particulares, porque tendría que haber una modificación a través del sindicato y no es un régimen especial y no va a pasar con ellas, en este caso. En otros casos puede ser que cambie. Bien, Mati, sigue llegando preguntas. En este caso nos escribe Adriana y nos dice que cuida una señora de lunes a viernes de 18 a 0 horas y le pagan 3.000 pesos la hora. ¿Quieres saber si está bien lo que cobra? Bueno, si te pagan por hora está bien. Ahí recordamos que es una jornada nocturna, pero en este caso no hay tampoco modificación para el sector. O sea, siempre que cobre menos del mínimo estaría bien. Yo siempre recuerdo que pueden negociar siempre para arriba, ya que hay libertad de negociación, negocien su propio sueldo para arriba, no para abajo, obviamente. Desde el mínimo para arriba. Bien. Ahora, acá dice si te registran no perdés los planes sociales. ANSES, Aguache, Pensión Alimentar, etc. Esto es, una persona que está registrada trabajando en una casa y tiene un plan, ¿lo pierde? Si es trabajadora de casa particular, no. Estos son los recordatorios que siempre se repiten, entonces lo ponemos acá en la plaquita. Ahora, recuerdo que toda trabajadora de casa particular que está sin registro y la quieren registrar y tiene miedo que por el registro pierda los planes sociales como la Aguache, la tarjeta alimentar, las pensiones madre de 7 hijos, que muchas trabajadoras tienen esa pensión, no la pierden porque es un régimen especial que si las registran no pierden estos beneficios de ANSES y a unos empleadores a veces tampoco las registran por ese motivo. Así que ninguno de los dos tenga miedo porque no pasa nada con el registro. La idea es que estén registradas, obviamente. Bien, Mati. En este caso también nos escriben y nos dicen, hola, soy empleada doméstica, trabajo viernes, sábado y domingo. Me pagan 300.000 pesos al mes. ¿Está bien? Viernes, sábado y domingo. Sí, sí está bien porque trabaja... Bueno, depende. Porque si trabajas todo el fin de semana y excedes las 48 horas semanales, aunque por ejemplo estés durmiendo en las horas de descanso, digamos, estás a disposición del empleador. Entonces, si trabajas 48 horas semanales, que justamente es viernes, sábado y domingo, o a veces sábado y domingo y te retiran el lunes, tienen que cobrar el sueldo mínimo. Ahí es 357.000, cuidado de personas, y 321.000 es tareas generales. Bien, recordemos que las tareas generales con retiro, la hora se está pagando, 2.620 y la mensualidad 321.000 con 361.000. Ahora, ¿qué pasa con el tema de la jubilación? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que trabajó 10 años en una casa y se quiere jubilar? Porque llega, empezó a trabajar a los 45 y trabajó 15 años, llega a los 60 y se quiere jubilar. ¿Qué pasa? Bueno, tendría que tener los 30 años de aporte. Muchas de las trabajadoras de casas particulares, recordamos que un 80% casi está sin registro, no lo tienen. Entonces, recomiendo para las trabajadoras que tienen más de 50 años ahora que accedan, que todavía hay tiempo porque hasta marzo del 2025 existe la moratoria, accedan a un plan de pago, porque obviamente es difícil pagarlo, pero que empiecen a pagar, por lo menos, o a la moratoria, o que empiecen a pagar un monotributo, porque si no, no van a acceder a la poder jubilarse. Muchas trabajadoras van a tener que esperar, en el caso de trabajadoras domésticas, hasta los 65 años para tener la Juan. Bien, bien. Mati, la última pregunta para decirle a la doctora Pizano que haya venido hoy hasta acá. Dale. Trabajo de lunes a sábado cuidando a una señora, 9 horas, con cama adentro. ¿Cuánto tendría que estar cobrando? Bueno, ahí con cama es casi 400.000 pesos y es cuidado de persona. Así que es un sueldo que excede casi los 400.000 pesos, y ese es el mínimo que tendrías que cobrar. De ahí para arriba podés pedir más, obviamente. Bien. Doctora Pizano, un placer tenerla, es muy gentil de su parte, muy generosa. Hay una información de último momento. Dale, vamos.